Este es el reporte vial. Tráfico detenido en Lázaro Cárdenas desde Avenida Guadalupe hasta la Central Nueva debido a inundaciones en los cruces con Ferrocarril, Colón y Gobernador Curiel. Inundaciones en López de Legaspi y Calle 22, Patria y Federalismo, así como Periférico y Bugambilias. Tráfico cargado en aviación desde carretera Tesistán hasta Santa Margarita. En las mismas condiciones, López Mateos, de Niños Héroes a La Tijera. Se reporta servicio de macrobús suspendido debido a inundaciones. Para Tráfico ZMG, Jaime Noyola.